3 de junio. San Carlos Luanga y compañeros mártires. Fue evangelizado en África del siglo XIX. Los primeros conversos también evangelizaron a más cristianos. Inicialmente el rey de esa localidad aceptaba a los cristianos, pero al ver que ellos interferían en su estilo de vida e incluso en las ideas de su gobierno los comenzó a exiliar. José en casa era el líder de la comunidad católica que tenía cerca de 200 miembros. El rey mandó a José a la hoguera y mientras sus verdugos le amarraban las manos, él les dijo, un cristiano que entrega su vida por Dios no tiene miedo de morir. Los cristianos, lejos de temorizarse, continuaron con sus actividades. Carlos Luanga reemplazó a José como jefe de la comunidad cristiana. Pronto estalló la tempestad y los cristianos fueron capturados y llevados ante el rey. Este les preguntó si querían seguir siendo cristianos. Hasta la muerte, respondieron ellos al unísono. Por ello el rey ordenó que los ejecutaran en la hoguera. Uno de los jóvenes era el hijo del verdugo. Este le rogó para que se escapara, pero no fue aceptada su propuesta. A tres de los jóvenes mártires se les quitó la vida cuando iban por el camino. Los restantes fueron encerrados siete días en prisión bajo condiciones infrahumanas. En el día de la ascensión del Señor del año 1886 fueron sacados de la prisión, envueltos en unos juncos y ordenados en fila se les prendió fuego. Al hijo del verdugo le dieron un golpe en la cabeza para que no sufriera al ser quemado. Murieron proclamando el nombre de Jesús y diciendo, pueden quemar nuestros cuerpos, pero no pueden dañar nuestras almas. San Carlos Luanga y compañeros mártires, rueguen por nosotros.